Hola amigos profesores, el día de hoy lo que estamos haciendo es ir al cine con mi hermana, con otra nueva presentación, igual les voy a presentar a los invitados que tengo, pero después te compré las cosas, así que nos vemos cuando ya compramos todo. Y acá tenemos a los invitados de hoy, esta es mi hermana y esta es mi otra hermana. Y se supone que es como la invitada especial, ahí está, y ahora vamos a la sala, vamos a ver la película de la liga de las super mascotas, ahí está, ahí está, la película que vamos a ver, cuando estemos adentro ahí los vemos. Hola amigos, estamos acá en la sala de diciembre, no puedo hacer casi ruido porque hay personas acá abajo, pero cuando empecemos ahí, de cierre la película y seguimos. Vamos a hacer solo un pedacito, ok, ahí los vemos. Ya, ya estamos acá, ya empezó la película, ya empezó la película, ahí pueden ver si no se ve tanto. Estoy hablando aquí con voz bajita porque no puedo hablar tanto, no puedo. No puedo hablar tanto porque las personas me van a escuchar. No, él va a necesitar un amor. Cuidado a nuestro hijo. Se enfoca, 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 se enfoca un poquito de la pelicula, se enfoca, se enfoca un poquito y decimos de la pelicula, porque no me va a alcanzar para tanto, así que después no me van diciendo, muestra toda la pelicula, porque esto le demora un trocito. Esa fue mi otra hermana, o sea, la de allá. No, 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 no. La mami está roncando. Ok, vamos a ir. Vamos a hacer un pedacito. Ok. Mejor, no. La mamita roncando. Es como mi mamá. ¿Has venido? Y si, liga de mascotas. ¿Has venido? Y si, liga de mascotas. 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 Ok, amigos. Se que no puedo mostrar toda la película. Y esto es como el comienzo. Así que, al final de la película y los vemos. Y esto es el fin de la película, chicos. Y esto es el fin. Hay que... ... 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